este sábado 11 de febrero tenemos a mercurio pasando al signo de acuario mercurio pues ayer estuvo en el último grado uniéndose a plutón cerrando con una gran intensidad su paso por capricornio y en este día sábado 11 de febrero mercurio pasa acuario mercurio no va a retrogradar es una estadía rápida o sea mercurio ya estuvo bastante rato retrogradando en el signo de capricornio mercurio en acuario se va rapidísimo y va a estar hasta el 2 de marzo es una estadía menos de un mes desde el 11 de febrero al 2 de marzo tres semanas en las cuales mercurio va a estar tocando la genialidad mercurio se siente bastante bien en el signo de acuario es como volver la mente loca acelerada nos vienen muchas ideas geniales muchas ideas innovadoras diferentes excéntricas cuando tú quieres crear algo diferente espérate a mercurio en acuario cuando tú quieres dar una sorpresa inesperada con una gran noticia hazlo con mercurio en acuario mercurio en acuario favorece bastante a los signos de aire géminis libra acuario favorece muchísimo porque acelera los procesos mentales o creativos para ustedes ok tenemos a la luna en libra haciendo trino a saturno en acuario luna haciendo trino a saturno fíjense que es un fin de semana excelente para casarte desde el viernes sábado son dos buenos días muy beneficiosos para matrimonio o para compromiso formal en una relación con la luna haciendo trino al sol el viernes y este sábado con la luna haciendo trino a saturno en acuario excelente para un compromiso formal estable a largo plazo puedes firmar un contrato puedes establecer un contrato de palabra puedes con un grupo de trabajo hacer una negociación a largo plazo también con este trino de la luna saturno luna está haciendo cuadratura plutón en capricornio entonces se siente una fuerte tensión se siente como una obsesión para mis amigos cardinales cáncer libra capricornio y aries pueden sentirse obsesivos por algo este sábado así es que tengan mucho cuidado de llevar al extremo una obsesión y tenemos a marta en géminis haciendo sextil a quirón en aries entonces también la palabra la comunicación la expresión nos va a permitir sanar heridas sanar heridas muy profundas del pasado puede ser que a través de la comunicación con un experto que te comuniques con un guía con un sacerdote con un gurú con un terapeuta también te sane esas heridas del pasado te sea positivo platicar con alguien sobre todo especialista no o puede ser que a través de un libro un curso un taller también se te venga como una idea que te genere una sanación de alguna herida del pasado y pasamos hacia el domingo 12 de febrero familia astrológica vamos para allá